Es primero de noviembre, día de festividad, hay ofrendas y colores, aromas con sus olores, así es el día de los muertos, un día tan esperado, una de nuestras grandes tradiciones de todos los mexicanos. El primero de noviembre vamos a festejar, el día de los muertos que en el cielo ya están, con flores de heladora se adorna el altar, con chocolate y pan rico, mole un buen tamal. Dulces y calabazas, no, no pueden faltar, frutas y las bebidas que solían degustar, flores de zampasúchiles que a mí no indicarán, va a llegar a casa donde un día fue su hogar. El primero de noviembre es día de festividad, el día de todos santos vamos a festejar, el primero de noviembre es día de festividad, el día de todos santos vamos a festejar, El uno de noviembre nos visitan los chicos, y el dos de noviembre los grandes difuntitos. Uno y dos de noviembre vamos a festejar, el día en que los muertos nos vienen a visitar. Uno y dos de noviembre vamos a festejar, el día en que los muertos nos vienen a visitar. Ah, como los recuerdo El día de los muertos es para recordar A los seres queridos que nunca se olvidarán Sus almas a cada año nos vienen a visitar Dos días con nosotros en casa se pasarán Con misas y con cuetes, con música y copal A los fieles difuntos se recibirán Y las tumbas se adornan para conmemorar Que siguen muy presentes su recuerdo vivirán El primero de noviembre es día de festividad El día de todos santos vamos a festejar El primero de noviembre es día de festividad El día de todos santos vamos a festejar El uno de noviembre nos visitan los chicos Y el dos de noviembre los grandes difuntitos El uno de noviembre nos visitan los chicos Y el dos de noviembre los grandes difuntitos Uno y dos de noviembre vamos a festejar El día en que los muertos nos vienen a visitar Uno y dos de noviembre vamos a festejar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir tumbando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!